Hablamos justamente de pandemia, cómo continúa la medida sanitaria, Alicio, y esa es justamente la pregunta, a raíz de la flexibilización que se viene, que va a ser mucha. De la flexibilización es que se vienen dando. Venimos ya con un 90% arriba de todas las actividades y rubros que están flexibilizados, salvo el turismo, el turismo de alojamiento que no está permitido. Esto ha generado que haya mayor movilidad de personas. Estamos viendo estos fines de semana, donde se traslada gran parte de gente a lugares gastronómicos como el nuestro, y no pasa solamente acá, está pasando en cada una de las localidades, porque es algo que venimos hablando con los intendentes. Por lo cual, con Fabricio, también en su momento decidimos hacer este proyecto para solicitarle a la provincia la autorización del 20% de la capacidad de las plazas hoteleras. ¿Tuvieron respuesta, Pablo? No, no tuvimos respuesta. Sí, tuvimos una reunión el día viernes pasado con el vicepresidente de la agencia Federico Alessandri, con los legisladores, intendentes que integran la comunidad regional, y parte del sector privado de cada una de las localidades, con los representantes de cada uno de ellos, donde, bueno, se pudieron sacar todas las dudas. Fue una reunión muy interesante donde cada uno de ellos pudo hacerle preguntas al vicepresidente. Y, bueno, él mismo nos confirmó la situación de que desde el 20 de noviembre se va a habilitar el turismo para personas que tengan propiedades, casas de veraneo en cada una de las localidades turísticas. Sí, habéis dicho el 15, ahora el 20. Los propietarios no residentes, desde el 1 de diciembre, se va a hacer para turismo interno de la provincia de Córdoba, y desde el 1 de enero, para turismo nacional. Esto tiene que ver también con empezar a practicar y ver las funcionalidades que tienen cada uno de los protocolos, protocolos que la provincia todavía no elaboró, que dijeron que en esta próxima semana o en la siguiente ya van a estar definidos. Nosotros venimos trabajando desde el área de turismo, salud y bromatología con capacitaciones en los establecimientos, que me parece muy importante para ver cómo va a ser, bueno, en caso de que se dé algún tipo de situación con una persona que presente sintomatologías, de cómo va a ser la actuación del propietario de estos establecimientos, y que tengan claro que el municipio los va a acompañar desde el punto de vista sanitario, preparando todo lo que tiene que ver con nuestro hospital, trabajando también en coordinación con la parte de salud privada. Me cuenta que eso ya está ya confirmado de hecho el convenio de qué pasaría si hay casos de turistas. Digamos, como venimos trabajando seguramente tendremos que reforzar el esfuerzo que viene haciendo la parte de salud, que nos ha permitido llegar a esta situación, que bueno, lamentablemente en los últimos días hemos tenido una suba de casos, en algunos días de uno o dos casos que traemos diarios se subieron a cinco casos. Sí. Esto ha tenido que ver también con el tema de la movilidad, como bien te decía, la mayoría de casos que tenemos hoy que son los casos que han comenzado. ¿Son por juntadas algunos? Tenemos un caso que ha sido por una juntada. ¿Una juntada familiar o no permitida? Una juntada familiar. Gracias. Y bueno, a partir de eso, hemos tenido casos de personas que vienen de Córdoba, que han tenido contacto con la ciudad de Córdoba, y algunos que han tenido contacto con la ciudad de La Falda con casos positivos de esa localidad. Le pregunto, Alicio, aparte de eso, de lo que es justamente lo que me está comentando, cuando tenemos conocimiento, y ante la duda le pregunto, tenemos conocimiento que un comerciante, era positivo, se puede contagiar por algún motivo, y que no fue cerrado su comercio. ¿Puede ser así? Bueno, un importante comercio. Sí, depende. ¿Por qué deciden algunos que siguen habilitados o abiertos los otros cerrados? Eso depende del criterio médico. Han ido cambiando los protocolos durante todo este tiempo también. En el principio, cuando vos hacías cuarentena, la persona que era contagiada tenía que hacer una cuarentena por durante 14 días o un poco más. Hoy la cuarentena es de 10 días, la que tienen que hacer, y los contactos tienen que hacer cuarentena por 14 días. En algunos casos, antes se hisopaba contactos y contactos de contactos. Hoy el protocolo indica que si no tienen ningún tipo de sintomatología, no se hace el hisopado, sí se le hace hacer aislamiento. Y esto, bueno, son situaciones que van cambiando, y también han cambiado esta situación de cerrar o no comercio, porque son contactos o contacto de contacto.